¡Cuántos árboles! ¡Qué bonito, eh! No se parece nada a Boston. ¡Ya estamos! Bueno, ¿qué te parece? ¡Wala! ¿Todo esto es nuestro? Hasta nos han dado el bosque para usar como jardín. El típico cuento. Los niños se retaban a entrar de noche en el bosque. Sabían que tenía algún tipo de poder. Lo temían. El bosque. Tiene algo extraño. Esta tierra es perversa. ¡Gol! Puede que no sea más que una leyenda sin pies ni cabeza. Pero veremos que hay algo. Algo que trae de vuelta a las cosas. A veces es preferible la muerte. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.